No lo veo, no lo veo, no lo puedo enfocar Enrique Auxilio, párate, párate, pues es que no me dejas verlo, ahí está, miren, aquí tenemos un osito, está tan chulo, estaba a media calle, no le puedo dar nada. Ahí viene, nos va a atacar. Ya se va, ya se va. Qué bonito oso. Qué lindo. Está buscando un árbol para bullirse. No, pero no, pero no. ¿Es como bebé? No, mediana, ¿no? Ahí está según el escondido, atrás de un arbolito. Ay, ahora sí ya se escondió. ¿No? Ahí está. Qué bonito. Ahora sí ya se escondió de nosotros, entre los matorrales. Mira, ya se va a detener a mí. Uf, se fue. Ahora sí se fue para el payecito. Poco a poquito se fue escondiendo entre los matorrales. Qué lindo, ¿eh? Sí.